Bien, compañeros, corazones en corazones enamorados, corazones ilusionados, que vive el amor, si o no, y arriba arriba la manita, y bailan los sonidos del norte, centro, sur, orilla, que me lo hago. Me llamo el teléfono por aquí, y ven para que me quieras, como me pides por yo, y ven para que me aben, como me pides por yo. Mira la gente mala, como me pides por mí, y ven para que me pides por yo. Mira la gente mala, como me pides por mí, y ven para que me pides por yo. Mira la gente mala, y ven para que me pides por yo. Amén. 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 ¡Y lo cantamos, dice! De qué manera te busco, para que te quieras. ¿De qué manera te lo crees? Para que te quieras, así como tú te lo crees Mira la gente mala como tú me estás en mí Dicen que tú no la llevas de este mundo Mira la gente mala como tú me estás en mí Dicen que tú no la llevas de este mundo Mira la gente mala como tú me estás en mí Para que te quieras, así como tú me estás en mí Mira la gente mala como tú me estás en mí Para que te quieras, así como tú me estás en mí Buscando un cariño en tus brazos, mi amor Así sé cuánto te quiero, estás en mí, señor, mi amor Pero no es la mala que tengo, siempre hablo de mí Para que te quieras, así como tú me estás en mí Para que te quieras, así como tú me estás en mí Para que te quieras, así como tú me estás en mí Así será mi testigo, así será mi mala suerte Andar llorando por el mundo, solita si mi culpa no me encontré Eso es ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Se le gusta la vida! ¡Digo en la vida mientras juega el cielo! ¡Esto! ¡Esto! ¡Otra! ¡Esto! ¡Comecito! ¡Adiós! ¡Nosotras! ¡Gracias conmigo!